capítulo i la fatal necesidad de complazar una vez tuve una amiga llamada muriel ella trabajaba en una gran compañía tecnológica ocupaba un puesto directivo del que las grandes empresas de tecnología no parecen tener suficiente muriel era muy respetada porque parecía desinteresada y a menudo llevaba sobre sus hombros la carga de toda la oficina aceptó con gusto cualquier trabajo que tuviera su jefa incluso si había otras personas que pudieran ocuparse de él de hecho a veces muriel aceptaba trabajos de supervisores además del suyo propio solo estoy tratando de ayudar decía muriel tenía la costumbre de ir más allá de su deber trabajaba duro para acomodar a tantas personas como conocía se hacía cargo de las presentaciones en las que los demás tenían dificultades se quedaba hasta tarde al menos dos noches a la semana tal vez dos veces al mes salía a almorzar y se ofrecía a traer emparedados para todo su equipo muchas veces ni siquiera pedía que le pagaran por eso pensaba que tenía que convertirse en alguien invaluable para la organización esto era particularmente importante para muriel porque estaba aterrorizada de quedarse sin empleo había pasado 22 meses sin empleo anteriormente durante los cuales pensó que nadie la volvería a contratar pensó que trabajando más duro otras personas en la oficina la considerarían indispensable y nunca podrían reemplazarla pero en algún momento del camino muriel convirtió esa obsesión en obediencia subconsciente no sólo quería que todos a su alrededor estuvieran satisfechos y felices también estaba petrificada de hacer algo mal muriel trabajaba en el departamento de mercadeo su trabajo consistía en sugerir y ejecutar elementos de diseño de empaque de productos que hicieran que los productos de su empresa parecieran atractivos había estudiado arte y diseño gráfico en la universidad y creía plenamente en el principio de menos es más es decir que no se debe sobrecargar el paquete de un producto determinado tener información extraña o malas imágenes las tendencias del mercado coincidieron de forma abrumadora con ella al igual que los datos de ventas desafortunadamente a sus gerentes les encantaban todas esas cosas pensaban que los clientes querían ver toda la información que pudieran en el paquete muriel sabía que esto no era cierto y quería decir algo al respecto pero no lo hizo tenía miedo de dar su opinión no podía perder su trabajo así que simplemente asintió en las reuniones de diseño y apoyó su decisión de saturar el paquete de su nuevo producto con imágenes poco atractivas información completa pero ilegible y un conejo mascota de dibujos animados de aspecto pésimo que no tenía nada que ver con la empresa o el producto el producto falló por más razones que solamente el empaque pero no ayudó de cualquier manera muriel pensó que había terminado y trabajado lo suficiente como para merecer que se quedara en su trabajo porque se había esforzado por hacer felices a todos pero cuando comenzaron los despidos dos meses después de la muerte del producto muriel fue la primera en ser despedida estaba mortificada sintió que había hecho todo bien y se había hecho insustituible para la empresa cuando preguntó por qué el departamento de recursos humanos dijo que no había hecho lo suficiente para distinguirse como una contribuyente vital para la empresa no parecía tener ninguna idea para hacer avanzar la empresa y parecía contenta con mantener la oficina en orden muriel se quedó en modo de pánico total lo que había sucedido era exactamente lo contrario de lo que ella creía mantén la cabeza gacha trabaja duro y recibirás la recompensa adecuada quería que todas las personas con las que trabajaba se sintieran felices y apoyadas pero de alguna manera fue castigada por ello cuál fue la causa de la caída de muriel se centró en complacer a los demás y en obtener su aprobación y puso en segundo lugar sus prioridades laborales reales no estaba haciendo el trabajo para el que la contrataron y sólo estaba actuando para prevenir sentimientos de rechazo en retrospectiva no sorprende lo que le sucedió muriel era en resumen una persona que agradaba a la gente y una clara ilustración de lo contraproducente que puede ser agradar a la gente ¿qué es complacer a la gente? la generosidad y la amabilidad son excelentes cualidades ayudan a la comunicación y cooperación entre personas son necesarios para que las sociedades se lleven bien en casi todos los escenarios superan al egoísmo y la hostilidad son rasgos que se nos meten en la cabeza desde la infancia por una buena razón pero no confundas agradar a la gente con generosidad y amabilidad pueden parecer idénticos desde el exterior pero lo que impulsa a una persona generosa frente a una persona complaciente no podría ser más diferente no podría ser más diferente Gracias.